Y ya se lo habíamos adelantado, producción orgánica, algo novedoso en lo que es justamente la producción y cultivo de frutas y verduras, Carlos. Es así, Dana, y primero queremos ubicarnos geográficamente porque me parece muy importante saber hasta dónde estuvimos con las cámaras de Canal 7 de Jujuy. La comunidad es de Zipaki, que está a unos 7 kilómetros aproximadamente de Purmamarca, camino a las Salinas, además es un lugar bello que ustedes están observando imágenes, Dana, fíjate lo que son imágenes increíbles. No sé si fueron descubiertas, digo, por alguien acá que hace televisión o que hace fotografía, porque todo el mundo va a hacerlo de 7 colores. Pero se mezcla toda esta belleza de estos cerros, amarillo, color mostaza, que hay otra variedad de colores también, con lo que estamos observando en este momento y que es en la zona del valle, es decir, lo que vemos son los cerros, la altura, pero en la zona del valle, donde pasa el río Grande, se hace este tipo de producciones orgánicas. Qué importante que es, y fíjate que ahí están unos dulces, que es el objetivo final, es decir, se hace durazno, pero ¿cuál es la idea de que se llegue al valor agregado? Es decir, que vos puedas hacer lo que son, en este caso, las mermeladas, los dulces, hacer los preparativos, pero que ya tendrían, porque viene una fábrica, recordemos que estuvo el ministro Marañao con el gobernador en el lugar, probaron los dulces, quedaron encantados de lo que es dulces de uva, de membrillo, de durazno, sobre todo. Y ahí estamos mostrando lo que es el humo de lombriz y es lo que se utiliza. Ahora, ¿para qué se usa el humo de lombriz? Se usa para hacer un abono orgánico, es decir, no usas los insumos tradicionales o los fertilizantes que se utilizan muchas veces en la producción de verdura, en la caña de azúcar, en el tabaco, por ejemplo. De pronto se usan, eso es lo que es el humo del hombre. Y también usan otro compuesto que se llama super magro. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Super magro, azúcar, leche, agua, iguano de oveja. Super magro. Ese es el super magro, todo orgánico. Esto es lo que se utiliza obviamente para hacer todos los cuidados que necesitan. ¿Esto es para tanto frutas como verduras también en la producción? Se usa para todo. ¿Y qué tipo de fruta tenés en el lugar? Tenés pera, tenés manzana, tenés durazno, después tenés papa, por ejemplo, también hay producciones de maíz, de haba, de apio, de acelga, también de lechuga. Por eso siempre se dice que es bueno comer un durazno de la quebrada, ¿no es cierto? Porque son todos orgánicos. Pero siempre decíamos orgánicos, pero ¿cómo orgánicos si sabemos que no lleva ningún tipo de fertilizante? Y qué importante es conocer, ahí está Lourdes, con ella hablamos, Rosario Lourdes Jerez, que es la productora de la finca. Estos son las lombrices, fíjate, de estos se hacen los lombricompuestos, que es el humo de lombri que se utiliza para bonos. A ver, ¿qué nos dice la productora sobre esta producción? Producimos los duraznos, la manzana, la pera, maíz, haba, papa, eso es lo que produce. Y después la verdura, y la verdura es más para la familia, para el consumo diario, digamos. ¿Y los dulces cuáles son? Y los dulces estamos haciendo dulces de mermelada de durazno, durazno al natural, mermelada de membrillo, peras al natural, jalea de membrillo, jalea de uva, mermelada de uva, durazno, mejor dicho, dulce de membrillo en pan. Y es orgánico porque nosotros desinfectamos con, hacemos preparados del lombricompuesto, que son de las lombrices, hacemos un té de eso y con eso desinfectamos las plantas, pulverizamos con eso. Después hacemos un super magro, que es también a base de azúcar, leche, agua y guano de oveja. Hacemos un preparado también para el foliar, para hacer el foliado de las plantas. Y después hacemos, con el humus de las lombrices y el guano de los animales, hacemos los canteros a los árboles y hacemos que los abonamos. Eso lo hacemos ahora. Después de la poda ya viene a hacer eso, el cultivo, digamos, de los árboles. Tenemos turnos de agua, cada 10 días y 9 horas creo que es exactamente que nos toca el turno. A veces nos toca de día, a veces nos toca de noche, a veces la madrugada, pero bueno, tenemos que llegar así. Lo ideal sería tener un riego por goteo, ¿no? Exactamente, eso sería, o por aspersión también. Bueno, Carlos, realmente es muy interesante conocer cómo se aplican este tipo de estrategias. Ahora, ¿cuánto es el proceso? ¿Cuánto dura este proceso totalmente orgánico, más o menos? Y eso es una buena pregunta porque ahora están, como ustedes vieron, hay unos chicos que son de la Tecnicatura de Valor Agregado, que son de la Universidad de Jujuy, pero la delegación de Tilcar eso quería acotar, por eso están viendo ustedes que hay un grupo de chicos que están haciendo la poda. Ahora es poda lo que estamos viendo. Después vendrá todo el proceso de aplicaciones, de riego, que decía la productora, tenemos inconveniente, porque a veces a Dana le toca el turno dos, tres de la mañana, te imaginas, voy en la quebrada, con temperaturas bajo cero, algo que tendría que ver con atención el Ministerio de la Producción, porque son 70 productores en toda esa zona, nada más que en esta comunidad de Zipaki son un grupo menor de productores, hay cinco que están asociados. Y después lo que es de poda, vienen todas las otras aplicaciones, hasta que tenemos el Durazno. Y después, bueno, el objetivo cuál es, llegar al valor agregado. Sí, te lo mencionaste recién, ¿en qué consiste esto? El valor agregado significa que el Durazno que vos saques de las plantas, cuando ya esté la fruta, en algunos casos, bueno, se va a dedicar a la venta, porque vos decís, qué lindo, a veces cuando estamos por acá, preguntamos si son de la quebrada, y ahí nos vamos y rápidamente lo buscamos. ¿Por qué? Porque esto es lo que explicaba la productora, porque usan todos productos orgánicos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que vas a tener una mermelada, pero todo orgánico. Es decir, que no tiene ninguna aplicación de ningún tipo de fertilizante, ningún agregado químico, ni nada por el estilo. Entonces, yo creo que el objetivo de poder tener una fábrica es muy importante, porque esta productora nos decía, acá hay jóvenes que a lo mejor no se quieren ir a otros lugares. Entonces, hay que buscarle alternativas, porque ¿qué es lo que hacen ellos? Ustedes estuvieron viendo ahí en las imágenes, hacen el Durazno, pero para casera, diríamos, o sea, en un frasco común. ¿Esto no se comercializa todavía? No se comercializa, salvo, mirá, ahí está, salvo que vos vayas y compres en el lugar. Pero te imaginas... Hay que viajar hasta la quebrada para una mermelada totalmente natural. Claro, vos tenés que ir hasta la zona de la Ciénaga o el Patacal, hay cinco productores en esa zona que te hacen este tipo de mermeladas. Por eso fue el ministro Marañao, y ahora lo vamos a escuchar a la ingeniera Gabriela Soto, para que nos cierre toda esta idea. Porque está buena tu pregunta, es decir, ¿cómo es el proceso? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Hacer la producción de Durazno orgánica y tener lo que nos va a contar ahora la ingeniera Soto. Acá, digamos, ese ha sido el desafío, de poder hacer un manejo del monte frutal agroecológico. Todos los preparados acá son caseros, los remedios también, y articulamos con otras instituciones, como el INTA, como la Dirección de Desarrollo Agrícola, donde ellos nos proveen de insumos para controlar las plagas y enfermedades. ¿Es decir, lo único control es orgánico? Sí, lo único, porque nosotros, digamos, el punto final de esta propuesta es una fábrica de dulces agroecológicos, entonces tenemos que hacer todo el manejo, sin ningún tipo de químico en estos campos. ¿Y la fábrica cuándo puede empezar a ser una realidad acá? Y mira, de a poquito, ya ellas la están acondicionando como comunidad de origen, ya, digamos, desde la dirección hay una chica que es una pasante, que ella es licenciada en tecnología en alimentos, y ella es la que está trabajando con las condiciones que tiene que entender esa fábrica, para que nos autoricen a vender, pero también con la calidad de los productos. Entonces, bueno, ahora se están por equipar ellas con el instrumental necesario para uniformar la calidad de los dulces. Bueno, Carlos, contame ahora cómo recibieron los productores de esas localidades la visita del ministro que recién me comentabas, contame los pormenores. Claro, estuvo el ministro de Ciencia y Tecnología, el ministro Marañado, en el lugar, y quedó sorprendido el ministro. Y el gobernador también, dice que rompieron el protocolo, claro, te ponen unos dulces, te tentás, y el ministro se tentó, yo no tuve posibilidad de probar, pero a mí me contaron que el ministro sí probó también el gobernador y quedaron encantados con esta producción. Este es el objetivo, y está bueno, porque siempre decimos, tiran el tomate y ¿por qué no hacen algún enlatado de tomate? O por ahí decimos de la frutilla. Este es el valor agregado, este es el objetivo que están buscando estos productores. Y lo llamativo de todo esto es que es un grupo de mujeres productoras. Mirá el valor que tiene la mujer, y sobre todo en esta zona, que hay que estar en el campo, hay que bancarse las bajas temperaturas, los tremendos calores que hacen al mediodía. Aparte es un trabajo constante y con mucha calidad de tiempo, ¿no? Y con mucha dedicación, sobre todo, esto creo que es importante también destacar. Y esta productora que decía el usuario Lourdes Jerez, nosotros queremos convocar a todos los productores, porque hay cerca de 70 productores aproximadamente, porque claro, cuando vos tengas la fábrica después tenés que hacer todos los otros procesos que es buscar las exportaciones, dónde van a ser las ventas, pero una comunidad a 7 kilómetros de Purmamarca que está buscando este objetivo, que lo van a conseguir. Porque a mí me decía la ingeniera Gabriela Soto, solamente falta que presenten unos papeles, van a recibir todo el equipamiento y van a empezar a producir lo que ellos ya producen. Pero nada más que esto va a ser más homogéneo, va a tener otra presentación, otro tipo de calidad, para que además pueda estar a la venta. Ecológico y artesanal. Sano y con todas las características en el sabor, me imagino, vamos a tener que conseguir una muestra para probar. Sí, vamos a probar, vamos a probar. Característico de nuestra quebrada. Qué bárbaro, ¿no? Las cosas que hacen los jujeños, hace rato nos sorprendimos con estos chicos y ahora nos sorprendemos con estos productores y así seguimos conociendo muchas cosas de Jujuy que por ahí pasan... Desapercibidas. Exactamente. Tal cual. Muy interesante, tu propuesta de estrategias agroecológicas me gustó mucho. Ajá. Y vamos a seguir con el tema, Dana, porque queremos llegar hasta el punto final también. Es decir, vamos a seguir todo este proceso. Y yo le quiero agradecer a la ingeniera, a estos productores, porque hemos sido los únicos de poder participar de esta jornada de poda. Hoy hubo una jornada de injerto. Y de acá a 25 días, estiman, ya van a estar las primeras maquinarias para empezar a instalar dónde va a ser... Ya tienen el predio que... Eso ya es bueno. Claro, que ellos mismos lograron construir de a poco, pero nunca se imaginaban que le podía pasar esto. Primero, que visite un ministro de la Nación. Y segundo, que puedan tener la posibilidad de lo que es artesanal, llevarlo a una fábrica. Y tercero, que haya llegado con la cámara de Canal 7 para difundirlo y para que todos los jujeños lo conozcamos. Pero vamos a seguir el tema. Seguramente, muy de cerquita. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Ana. Un placer. Y la información deportiva también nos acompaña en esta segunda edición de Noticias. Así que le voy a dar la bienvenida.